Amigos y amigas, paisanos y paisanas, hola, 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 muy buenos días, hoy ya día primero de julio del dos mil veintitrés Empieza la feria en Santiago de Tepec, la tradicional retreta, pues ya, ya empezó, estamos en la calle Hidalgo Cuatro con cuarenta minutos nos marca hoy, ya el reloj, está una lluvia, llovizna ligera, lloviznita ligera, así fresco, así bonito Se inicia la retreta acá en Santiago de Tepec, Oaxaca, así que amigos y amigas, paisanos y paisanas Santiago de Tepec, anuncia ya la entrada de su fiesta el día de hoy, día primero Ya se anuncia que la feria ya está en Santiago de Tepec, avisándole a todo el pueblo con esta tradicional retreta Que se sale desde la madrugada, a partir de las cuatro de la mañana Así que pues, ya estamos presentes, estamos listos el día de hoy Amigos y amigas, saludos para, pues, Melissa Ramírez, Santiago Cruz, Master Piter, que se están conectando Saluditos cordiales Pues, pues, con esto, digamos, el aviso del inicio de la retreta el día de hoy Acá en este lugar de Santiago de Tepec, Oaxaca, el bello lugar del Cerro del Añil Saludos para Flor Juárez, Gael Cruz Morales Y todas las personas que, pues, se están conectando Les repito, es una ligera llovizno, una llovizno aliquiera que el día de hoy Pues, amanecimos con una lloviznita, pero, pues Esto no impide que las tradiciones sigan acá en Santiago de Tepec Saludos, cordiales a todas las personas Que siempre nos están viendo a través de nuestras redes sociales Por ahí a nuestros patrocinadores estrellas Al amigo Cristian Gracias Por supuesto, al amigo Cristian Castillejos Un gran patrocinador que por ahí siempre está con nosotros Ah, pues, por ahí Peri Ordaz dice, bendiciones Buenos días, paisanos Que, que madrugada Saludos de Ciudad Juárez Saludos al Guamol, dice Peri Ordaz Bien, pues, saludos al Guamol, saludos a todas las personas Eh, por ahí ya Hoy ya se inició Pues, eh La retreta Se anuncia la entrada de la feria de Santiago Apóstol Aquí en Santiago de Tepec, Oaxaca Saludos para Juan Pablo Salvares Para Domingo César Malópez Y Todas las personas que nos acompañan Acá, pues, por supuesto, acá Esta En esta casa Fungen como Los mayordomos de Calenda Señor Carmen Todas estas personas Fungen como mayordomos de Calenda Así que, pues Eh, el día de hoy Pues se visita también Al mayordomo de Calenda Los mayordomos de Labrada de Cera Y todos los mayordomos que, pues Fungen en la Feria de Santiago Apóstol Amigos y amigas Seguimos, seguimos Con esta tradicional Calenda Que dice así La junta de festejos La junta de festejos El día de hoy Retreza Bonito día Primero día Primero día Primero día Cuido del conflicto Así se vive la tradición de Santiago Nitepe El día de hoy Después Santiago Nitepe Tradiciones En honor a Santiago Apóstol Santiago Apóstol Con la tradicional retreta Y vamos pues Al ritmo de banda Y pues por supuesto El comité de festejos El mismo municipal Los compañeros Del H.A.M.T. A esta gran pieza El día de hoy La tradicional retreta Es que se inicia A la ciudad de El día de hoy A la ciudad de La veria sonción Nitepe Pues ya las personas Ya saben Los capitales, capitales Ustedes ya saben Ya tienen abiertas sus puertas Todo para que pues Reciban El día de hoy A las A todas ellas Gracias A las damas del mismo municipal A las del comité De Junta de festeja A todos los muchachos Muchachas que vienen Acompañando Esa caravana de personas Esa contingente Que viene hoy El día de La empresa A las del comité De El día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Viva Santiago Aposto! ¡Gracias! Esto se viene dando por parte de las personas que se van a cumplir con un capitán en esta fiesta Esto es lo que se acostumbra a las tradiciones aquí en Santiago de Intepet Esta es calle Juárez Hace rato estuvimos en la calle Hidalgo, la primera calle principal Ahora vamos a calle Juárez Al son de la banda, esto sigue todavía Este es el inicio de las fiestas de Santiago Apóstol en Santiago de Intepet, Cojado La tradición al retraso, inicio de las fiestas de Santiago de Intepet Tradición al retraso, hoy por la madrugada, anunciando la entrada de la feria Y desde hoy ya inicia la feria de Santiago de Intepet Tradición que dota casi la fundación del pueblo, el pueblo de Santiago de Intepet Quiero decirle que se fundó un 17 de marzo de 1713 Ya tiene sus documentos donde ya originalmente pueblos se lanzaron en Intepet 17 de marzo de 1713 Según los documentos que datan acá en esa población Así que, pues con la llegada después del patrón de Santiago ya se inició esta retreta Cabe mencionar que antes esta feria o la retreta era al santo negro Cristo de Intepet Después, unos peregrinos trajeron a Santiago de Intepet a Santiago Apóstol Ya fue que se celebró la feria al santo patrón Santiago Apóstol Pero cabe mencionar que el primer santo en Santiago de Intepet fue el santo negro Cristo de Esquipulas Posteriormente, ya ahora al santo, santo apóstol Para el nombre de la bandana, el ritmo de la banda, esto se oye mejor Pablo Escobar Moreno, la chupica, saludo Amparo Morales Solero 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 Amigos y amigas, pues aquí estamos en la casa de un capitán y pues, por ahí nos salen a recibir los señores, que están acá el amigo Anual, por supuesto, pues, que nos van a fingir como capitán acá de esta familia, pues. Esta es la tradición acá de Santiago Nitepec, el día de hoy se inicia la feria, por supuesto, a través de la retreta, tradicional retreta, y ahí con todo el santo patrón Santiago Aposo, el patrón de Santiago Nitepec Oaxaca, de ahí, de ahí el nombre de Santiago Nitepec, por el santo patrón Santiago Aposo. Bueno, obviamente, como les comunicaba, el primer santo que estuvieron acá en Santiago Nitepec fue Cristiano Nitepec, en Santiago Nitepec, por el santo patrón Santiago Nitepec, por el santo patrón Santiago Nitepec. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Oye, aquí es todo! ¡El flamero de los niños! ¡El flamero de los niños! ¡El flamero de los niños! ¡Ya el flamero de los niños! ¡Viva los capitanes! ¡Viva! ¡Viva San Diego Aposto! ¡Viva! ¡Arizahí Pineda! ¡Saludos, saludos arizahí Pineda! ¡Saludos! ¡R.M. Bebera! ¡Saludos, R.M. Bebera! Guille Morales nos dice ¡Excelente día! ¡Lleno de bendiciones! ¡Lanito! ¡Claro que sí, Tia Guille! ¡Ya sabe usted que en todos los eventos de Santiago de Itepec! Tradiciones, costumbres, siempre estamos presentes, por supuesto Hasta en los eventos religiosos, usted lo sabe Estamos presentes también en eventos religiosos, por supuesto Siempre estamos para servirle a todos ustedes En estos días Bien, pues Por ahí, saludos cordiales para todas las personas Para Blanca Cruz Robles Por eso Para todos los amigos que están conectados Mil gracias, saludos Por supuesto para los potenciadores Acá tenemos un gran amigo Que estas, bueno Otras veces lo ha visto usted en estas andadas No sé si lo conozca por aquí Para Raúl ¡Saludos para Raúl! Ahí está ¿Te queda que estés? Ahí está Raúl Ya te mandaron saludos, amigo No sé si lo conoces este amigo Para todos los amigos que Pues estamos acá Eh, presentes Esta es la retreta Tradicional retreta en Santiago de Itepec! ¿Qué? Eh, pues Con esto avisa a la población Que da inicio la feria Que se da inicio con la feria En honor a Santiago Apóstol Por si usted no lo sabe ¿Qué significa la retreta? Nos dicen, nos preguntan, nos platican ¿Por qué la retreta? Son tradiciones y costumbres Que la retreta avisa El inicio de la feria En el pueblo Con eso se inicia La feria de Santiago Apóstol Con esa retreta Por eso se hace en la madrugada De las 3, 4 de la mañana en adelante Se sale con música A visitar cada capitán Cada mayor rumbo Para defender nuevamente El compromiso de ser capitán Para defender nuevamente El compromiso de ser Bayordomo Para eso se visita nuevamente A las personas Para nuevamente formalizar El compromiso de ser el Bayordomo Ser el capitán Eso, eso, eso se avisa En la tradicional retreta Y así también se le da a entender Al pueblo, se avisa Al pueblo que pues Ya se inició la feria Que pues todos estemos preparados Y pues anteriormente Según las costumbres Por ahí datos que tenemos Pláticas con los señores De edad Nos decían que antes Todos ya preparaban su cota Una cota que daban para la feria Para que esta feria Estuviera mejor Cada Ahora sí Cada padre de familia O cada familia Cada formador Tenía que dar una cota A la junta de festejos Para que ellos Con esa cota Pudieran Pues comprar Las cosas necesarias Para la feria Así también Pues pagar Las orquestas Los grupos Las bandas Que iban a realizar En la feria de Santiago Apóstol O así También la feria Que fuera de cipulas Se acostumbraba A dar esa cota Y un comité Pues pasaba Casa por casa A recoger La tradicional cota O también Iban a los pueblos Aledaños Iban a los pueblos Vecinos Vecinos Pues igual a pedir Que huevo Que harina Que azúcar O alguna Cooperación En efectivo Para Pues Llevar a cabo La feria Eso se acostumbraba Antes Ahora pues ya Nos damos la cota Somos más de Cerca de 5 mil Habitantes Hicieramos una cota Mínimo de 100 pesos Por cada uno Pues traiéramos Unos grupasos ¿No? Grupasos musicales Traiéramos Grandes bandas Y todo Antes si era tan bonito El pueblo Daban su cota Eso era Rigorosamente Era obligatorio Como poblador Dar su cota Para la feria Y un comité Pasaba Casa por casa Anteriormente Así era la costumbre Que viva el patrón Santiago Nos dice Elena Cortés Vaya pues Viva el santo Patrón Santiago Apóstol Aquí vamos Con la retreta La retreta En honor Al santo Patrón Santiago Apóstol Esta es calle Allende Calle Allende Les comento Que vamos a ir recorriendo Calle por calle La torre Este Ya pues Sabedor de poco Es la retreta Es recorrer Todas las calles De la corrección Para José Toledo Saludos A todos los amigos Amigas que se están conectando Muy buenos días Estamos aquí en la retreta En honor de Santiago Apóstol Amigos y amigas A temprana hora Pues Sales a traducionar Retreta Para anunciar Pues la llegada La llegada De la feria A Santiago Vamos avanzando Saludos para Margarita Para Isis Escobar Para el profesor David López Saludos para Isis Escobar Saludos para Isis Escobar Es calle Allende Vamos avanzando Vamos a ir a la Salida Recorremos Esto se recorre Desde la primera sección Hasta la cuarta sección Es lo que se recorre Siempre Esa es la casa Pues ya vamos avanzando Hasta el centro Ya nos vamos a Intolcar Por la Por la tercera sección Termina la segunda sección Ya vamos a ganar En la tercera sección Ya A partir de esa calle De la tercera sección Calle Allende La retreta En Santiago Anunciando La llegada De la feria De Santiago Apóstol Acá en Santiago De Itepec Oaxaca Un rinconcito Oaxaqueño Al oriente De Lisboa De Tehuantepec Santiago De Itepec Reina dice Proctor David Muchos recuerdos Amigos Landitos Saludos desde Tuztepec La tierra del conejo Que vive el patrón Santiago Apóstol Claro Como no Recordar Los tiempos Cuando éramos Los niños Te acuerdas Profesor Pichi Cuando era uno Niño Y se echaba Las retas Se echaba Ya la puya Se echaba La música Y unos chamaquitos Se pegaba detrás De la banda De la algarabía ¿Verdad Pichi? Esos Recuerdos nunca se olvidan Se han guardado En el baúl Todo esto Amigos Amigas Pesanos y pesanos Estamos en vivo Como siempre Nacudi Informa De las tradiciones De Santiago Lintepec En el ritmo de banda Ritmo de música La tradicional Retreta En honor a Santiago Apóstol Aquí En Santiago Lintepec Oaxaca Saludamos a todos Amigos Amigas Que se están conectando Los grupos Saca 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 Mauro Amigos 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 Arten Amigos 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 Guantemos Ojera Fuentes Ostemos Ojera Fuentes Amigos Bueno, no te lo obligues Ande y can salud, ande que el ciudad Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva el Capitán! ¡Viva Santiago Aposto! ¡Viva! Mientras el personal que nos acompaña, que nos sigue a través de acá, el mismo municipal. Muy buenos días, muchas bendiciones, vamos a una pausa y volvemos, volvemos en una pausa, en un momento más, estamos con ustedes en Vuelca, no se desconecten. ¡Siguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Muy buenos días, buenos días! La tradicional retreta en Santiago Nitepeta, en honor al santo patrón Santiago Aposto. ¡Muy buenos días! Esta calle, a Balsolo, calle Balsolo, acá la cuarta sección y estamos utilizando cuarta sección. Saludos a Doritos Correales, para todos, todas, 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 todos, 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 todos los que nos siguen, a través de las redes. ¡Hola, hola, hola, hola! El servicio de feria. De Santiago Nitepeta. Santiago Aposto, dos mil veintitrés. Saludos, íntegro polero. ¡Ganamos! ¡Suscríbete! Saludos para mi primo Tobías Robles Toledo Para el Tobi Tobi Robles Toledo Allá en Ciudad del Carmen Campeche Para el primo Tobi Robles Toledo Allá en la Ciudad del Carmen Ciudad del Carmen Campeche Saludos Saludos para el Edvan Núñez Cruz Entre Zuitlán, Puebla Saludos para el Edvan Núñez Cruz Entre Zuitlán, Puebla Allá pues Para el Master Santiago Cruz Querida Master Fine Para el Maestro Pintor Santiago Cruz, saludos Saludos para el Edvan Núñez Cruz ¡Viva el capitán! 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 Música ¡Viva el capitán! ¡Viva! ¡Viva Santiago Posto! ¡Viva! ¡Viva la Junta de Pentejo! ¡Viva! Bien amigos, amigas, paisanos y paisanas, vamos a una pausa y volvemos con ustedes, por supuesto, en un momento más estamos con ustedes, nos vamos, nos vamos, nos dejamos con la bella imagen del santo patrón Santiago Apóstol en este bonito, hermoso día. Ahorita regresamos, ahorita nos conectamos, por supuesto, síganse conectando, no se vayan, no se vayan, que estamos con ustedes. Hola, 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 hola amigos, amigas, paisanos y paisanas, hola, 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 paisanos y paisanas. Esta es la tradicional retreta, que está acá en Santiago Nitepec, todavía, todavía andamos caminando, venimos por la calle, y damos, la retreta. Esa es la alegría que impera, que es Santiago Nitepec, eso puede ser. Bien, estamos ya en casa de la reina de las festividades, en la nueva Santiago Apóstol. Así sigue la retreta, esto sigue todavía. La reina de las festividades. Música Música Viva la reina Viva Santiago Aposto Viva la Junta de Festejo Viva Viva la Junta de Festejo 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 Dice Alex García, dile a Rosy que quiero un memelita de parte de Alex García. Ahí está el saludo. Ahí está Rosy, lo está escuchando. Bien, pues, amigos, amigas, paisanos y paisanos, ¿qué les podemos decir? Gracias a Cristian Castillejos, nuestro gentil patrocinador, Cristian Castillejos. Saludos. Saludos también para Francisco Contreras. Gracias, Francisco. Gracias, muchas gracias, Francisco. A Erwin Román. A Erwin Román, Erwin Román. Erwin Román, saludos, Erwin, saludos. Ahí vamos, Camila, vamos a hacer. Robas, Tatalaco, paisanos, saludos. Saludos a los centros de Román Cueto. Ahí están los saludos para Cristian Castillejos, por supuesto, Erwin Román. Francisco Contreras, todos los amigos que de una u otra forma son gentiles patrocinadores también de nuestras redes informativas y la Cubi Informa. Así también a mi página de Facebook y dando a la libro que es que no. Bien, saludos, saludos. De veras, nos agradecemos de todo corazón. Que nos sigan apoyando, que nos sigan viendo, que nos sigan compartiendo, que nos sigan compartiendo, que le den un like, que le den un me gusta, que comenten, porque de veras es un descuento que también hacemos, venir caminando, estar acá grabando, estar con ustedes, llevándole todo, todo el reporte. Y pues si ustedes no lo agradecen de corazón, lo agradecen este cariño, este símbolo, pues, no nos motiva a seguir con ustedes, ¿eh? No nos motiva a estar hablando nuevamente. Alberto Nacif, también te mando saludos. Espero que seas también un gentil patrocinador. Saludos para ti. Para Chaval de Toledo Cruz, también saludos. Repito, saludos para todos tus amigos paisanos, gentiles patrocinadores, que de una u otra forma nos acompañan, que se están viendo, le dan like, le dan compartir, nos dan aliento, nos dan motivación para seguir con ustedes. Les agradecemos de todo, todo corazón, todo lo que hacen con nosotros. Esa es la recleta, la recleta, ya vamos por calle Luis Bien y Terán, casi dando la vuelta al pueblo. Yo te amo el niño. Yo te amo el niño. Yo te amo el niño. I te amo el niño. Yo te amo la leche. Gracias por ver el video. 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 ¡Viva Santiago Apóstol. ¡Ándale! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 A partir de las... Y es de la mañana... 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 ¡Santo... 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 Bien, nos vamos, nos vamos Recuerden que estaremos hoy a partir de las 10 de la mañana En el domo de la secundaria técnica Hoy y todo el día llevando la premiación Del torneo de la Liga Municipal de Basquetbol Para mañana estaremos llevándoles El torneo de atletismo del Club Guajolotes Mañana, domingo 12 de julio Llevaremos vivo el torneo de atletismo del Club Guajolotes También en la secundaria técnica número 75 En el campo de atletismo Rafael Ramírez Así que esté pendiente Nos vamos, nos vamos Porque pues ya se nos están adoptando los vegas Su amigo y servidor de siempre Irlando Landito Cruz Calderón El popular Landito Nakubi Para mi página de Facebook Irlando Landito Cruz Calderón Así también para mi página De Nakubi Informa Les dice muy buenos días Muchas bendiciones Y recuerden Siempre sonríe y la suerte estará contigo Hasta pronto, mil gracias Hasta luego